Bien, estamos aquí en los palacios de los tribunales de la ciudad de Mercedes, en la ciudad judicial. A mis espaldas está la unidad fiscal de investigaciones de nuestra ciudad, que está a cargo del doctor Adrián Aurelio Casarrubia. Hemos llegado hasta aquí para tratar de averiguar acerca del hecho trágico ocurrido este fin de semana en nuestra ciudad, donde investigan las lesiones que recibieron una mujer por parte de quien sería su pareja, en un presunto intento de femicidio, de acuerdo al informe que dio a conocer Relaciones Institucionales de la Policía, en el informe que habitualmente envía la prensa. Lamentablemente el doctor Casarrubia no nos puede atender, nos dijeron que es imposible en la mañana de este día lunes. Queríamos tener la palabra de él para saber la situación que se generó con la muerte de este joven en un camino vecinal conocido como el Herrero. La verdad era pena porque el doctor Casarrubia está aquí adentro y muchas veces hace declaraciones para los medios capitalinos, pero para los medios locales es reacio hablar, lamentablemente. Esperemos que en algún momento nos pueda atender el fiscal de la ciudad de Mercedes. Bueno, ¿qué es lo que pasó concretamente con este hecho trágico? Efectivos policiales de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Mercedes, en colaboración con la unidad fiscal, en turno, dieron inicio a labores de investigación en relación a un hecho en el cual una mujer, identificada con el apellido Medina, mayor de edad, habría resultado lesionada por parte de su novio, un joven de apellido Benítez, de 20 años de edad, quien después de lesionar a su pareja, habría huido hacia el interior de un campo y aparentemente allí se habría quitado la vida. Eso es lo que se está investigando en este momento por parte de la unidad fiscal. Según las primeras averiguaciones, insisto, este es un informe que nos dio la policía a partir de relaciones institucionales de la policía de Corrientes. Según las primeras averiguaciones efectuadas e información inicial, el hecho se habría producido el día 13 de mayo, el sábado, cuando Benítez y Medina se dirigían por Ruta Nacional 119 y en un momento el joven desciende del rodado y por causas que se tratan de establecer se inicia un altercado, una discusión entre ellos, en cuya acción el joven de 20 años habría sacado un arma blanca de entre sus prendas y le provoca una lesión en la zona de la mano y el cuello a la mujer. En esta circunstancia se aproximaba un enrodado, camioneta, por lo que el joven huye rápidamente hacia la zona del campo y es donde lo encuentran más tarde en una zona de un alcantarillado en el camino conocido como el Herrero. Esto es lo que se conoce al menos de la investigación que se lleva adelante. El cuerpo del joven, tras los trámites de rigor, fue trasladado a la morgue y luego hacia Corrientes para la autopsia. El cuerpo fue hallado en el camino del Herrero, unos 2 kilómetros de la Ruta Nacional 119. Allí estaba el cuerpo sin vida de este joven de 20 años. Tenía una puñalada, un incrustado en el cuello, un cuchillo. Es la forma en que encontraron a este joven de 20 años. Insisto, es un informe que dio Relaciones Institucionales de la Policía. El fiscal no nos puede atender, no sabemos por qué cuestión. No podemos hablar con él, nos decían que había una audiencia. Pero bueno, es lo que queríamos informar de este sangriento hecho del fin de semana donde un joven de 20 años fue hallado sin vida.